... Así despidieron los funcionarios del área de la salud a Karen Figueroa. Para médico del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, quien esta mañana murió de coronavirus. Con 40 años de edad y 15 de servicio, se transforma en la segunda fallecida a nivel nacional de la llamada primera línea de la salud, en perder la vida a causa del COVID-19. Según dio a conocer la dirección del hospital, la funcionaria ingresó el pasado 19 de abril con una insuficiencia respiratoria aguda que evolucionó a neumonía por causa del mismo virus. Karen se entró por entero a la atención de sus padres contagiados por el COVID-19. Lamentablemente también ella se vio afectada por esta enfermedad. Hicieron enormes esfuerzos por tener un resultado exitoso con ella. Teresa, su hermana, nos cuenta el difícil episodio que vive su familia tras la pérdida, ya que Karen tenía tres hijos. Sus padres, ambos adultos mayores, también tuvieron que ser hospitalizados, aunque uno de ellos ya fue dado de alta. Horrible. Uno tiene que ser fuerte por mis padres, mis sobrinos más que nada. Pero fue horrible en el momento que le dijeron a mis sobrinos, mi hermano mayor, con mi cuñada, le dijeron horrible, horrible, horrible. Mujer joven, 40 años, joven, y deja tres niños. Fallecimiento que las autoridades del área de la salud lamentaron profundamente. Quiero dar mi más sentido pésame a toda su familia, como también a todos los funcionarios. Estamos muy consternados por el fallecimiento de Karen Figueroa, una trabajadora de la unidad médico quirúrgico, sector traumatología, del hospital Carlos Bamburen. Y sabemos la preocupación y el miedo que eso genera sobre toda la comunidad hospitalaria y sobre todos los trabajadores de la salud. Desde la municipalidad de Valparaíso se comunicaron con la familia de la fallecida funcionaria, quien fue sepultada hoy bajo estricto protocolo sanitario. Solamente espero que esta tragedia, esta tristeza gigante que tiene hoy día la ciudad se transforme en conciencia y aprendizaje. La comunidad hospitalaria estamos en duelo. Actualmente en la región de Valparaíso hay 193 funcionarios que se han contagiado en recintos hospitalarios y 45 lo han hecho de forma externa. Situación que va en aumento y que preocupa al personal médico, que espera no lamentar más decesos por coronavirus como el de Karen.